Farisa Córdoba fue presentada este viernes como la nueva guardameta del equipo femenino del Municipal Pérez Celedón. El consejo de sus compatriotas tuvo mucho que ver para tomar la decisión de venir al país. La verdad que las expectativas me las planteó mi otra compañera que están acá, cuando me hablaron del proyecto que es primera vez que están en primera división y que quieren ir marcando historia paso a paso, entonces me identifiqué mucho con eso. Yo voy a acompañarlas y poder aportar un granito de arena en ese objetivo. Farisa tiene 32 años y con experiencia en el fútbol sudamericano y un paso por Europa. Estuve por Ecuador, ahí quedamos subcampeonas. Luego de esa oportunidad me abrió las puertas a Israel. Allá estuve, bueno, vino la pandemia y todo esto y decidí regresar a Panamá. Jugué en Panamá, luego se me abrieron las puertas nuevamente a Ecuador, volví y, bueno, volví a Panamá para jugar y se me abren las puertas acá. El nivel del fútbol femenino de Costa Rica fue otro aspecto que la enganchó para reforzar a las guerreras del sur. Equipos muy competitivos y de mucha estructura e instituciones así como esta que por lo que he visto pues no tienen nada que envidiarle a muchas otras. Entonces, habemos muchas panameñas acá en este año y pues nos hemos corrido a la voz de todo lo bueno que tienen y el nivel que tienen. Entonces, nosotras venimos a aportar y crecer, crecer también con lo que es la liga y con los clubes. Esta portera mide 1,80m de estatura y este perfil derecho.